Desde las 6 de la mañana, vibra en las mañanas. Busca en Google la palabra dieta. El resultado, 190 millones de resultados en 0.63 segundos. Ahora, el problema es saber qué sirve y qué no sirve. Si ya te inscribiste al reto, vas a recibir información certera, constante y real para estar cada día más saludable. No te vamos a dar dietas mágicas ni milagros, pero si te pegas al reto por 30 días, seguro vas a ver los resultados. Te vamos a regalar algo que nadie más te ha regalado, ser más saludable. Si no te has inscrito, aún no es tarde, hazlo ya, www.vibra.f Además, te puedes ganar escaladoras, elípticas, básculas digitales, bonos de gimnasio, bonos de ropa deportiva y todo para que cada día estés más saludable. Cosas que solo te pasan por escuchar Vibra, tu corazón no late, Vibra. Hay muchos regalos para el reto Vibra. Sean juiciosos, sean constantes. Sean juiciosos, sí, constantes. Yo voy a regalar hoy algo bien agresivo. ¿Cómo qué, Davidcito? Un puño. Unos guantes de bolsillo. Uy, es que deberíamos regalar hoy una elíptica. Sí, David, pues usted regaló una elíptica, que Karen regaló otra cosa. Pero no puede ser tan fácil, ¿no? Les ha costado mucho el reto, pero digan la verdad acá. ¿Qué? Que sí les ha costado mucho. A mí el reto, ¿sabe cuánto? A mí me cuesta más el reto entre las 3 y las 5 de la tarde. Uy, no, a mí me cuesta mucho el reto el fin de semana. Yo entre semana voy volando. No, es mentira tampoco. A veces no, pero el fin de semana me cuesta mucho. A mí me cuesta mucho, es por las tardes. Duro. A mí me cuesta cuando almorzo por fuera. Uy, ¿qué días almuerzo por fuera? Uy, sí. No, mentira, es difícil. Una invitación, un algo. Cuando traigo almuerzo de la casa, que no he podido, por ejemplo, la semana pasada no pude traer porque todos los días tenía alguna cosa y esta semana voy por la misma invitación. Oiga, pero yo quiero su vida, ¿cómo le invitan a almorzar tanto? Ah, pues cumpleaños. Sí, cumpleaños. No, no hace cumplir años, sáquele un tiempo a los amigos. Eso, sáquele tiempo a los amigos. No, pues yo cumplo en diciembre y no le saca tiempo a los amigos. El 17 de diciembre no le invita a almorzar a uno ni la madre. Sí, bueno, mi madre sí de razón además. Pero cuando traigo almuercitos sí siento que uno controla muy bien qué se está comiendo. Qué hermoso. Sí. Ya venimos para entregar esos premios con el reto Vibra porque hoy cada uno se va a entregar su buen premio. Pero antes hay que comunicarse con el instituto. Uy, se asustó, ¿no, mío? Sí, ¿lo despertamos? Llamemos ya mejor. Qué pena despertarlo, ¿no? El instituto Malford. Malford. Oiga. El distrito dormido. ¿El instituto Malford? ¿Eh? Malford. Ah. Hola, ¿qué tal? Malford. Por favor, me comunica con el presidente de tan prestigiosa empresa. Con él. Ah, ustedes tienen línea directa. Uy, qué bien. Es más, son los únicos que me llaman. Maxito, sorpréndanos hoy, por favor. Claro, David, me recuerda el tema que estamos tratando hoy profesionalmente. Pero toca recordárselo. ¿Qué logística le da mamera a Maxito? O sea, qué organizada, qué procesos le da mamera a hacer. ¿Procesos organizadas? Uy, yo tengo una... Ah, no, pero lo voy a decir después. ¿Por qué? Montajes. Diga ya. No, no. Diga ya. No, después, Maxito. Ayúdeme, ayúdeme, David. Ya salió. ¿Ya? ¿Listo? Ya. ¿Tan rápido? Lo más difícil de organizar. Top actualizado 2017. Ete. Ete. Uy, se apareció el de ayer. No, no, el de ayer era... Ete. Buscó aquí. ¿El de ayer no era Ete o era IT? Era Ete. Ah, bueno. Ete, sí. Ayer era... ¿Cuál era ayer? 2017 también. Sí. Canzoncitos. Antier también era... Sí, ha sido actualizaciones de este año. Ha sido práctico con el título. Práctico, sí, sí. Lo más difícil de organizar. Top actualizado 2017. Arranquemos con un extra. ¡Extra, extra! A todos los estudios se le parecen a Max en el título, en el contenido. No, pero en el título, sí. Porque estamos actualizando los del año pasado. Se les parece. En Ete. En Ete. En Ete. Mejor. Ete. Ete. Así como los sistemas operativos que acaban con el teléfono viejo de las personas. Quiere Ete. Hay que actualizar esto también para que se acabe una vez. Oiga, repete. Ay, caliente. Difícil de organizar. Ya se nos olvidó el título del estudio. ¡Ete! Esto es muy difícil de organizar. La fila del bus cuando se parquea 50 metros más allá del paradero. Uy, no. Uy, no. Hasta ahí llegó la fila. Hasta ahí llegó la fila y da mucha piedra. No puede ser. En general en las filas eso pasa así. Yo no sé si me lo va a tirar un puntito a Max. Ay, ya se le tiró. Ya se le tiró. Pero cuando abren una caja nueva en el supermercado y toda la fila está larga y ¡boom! Se botaron todos como locas. Uy, sí. No, no, pero me gustan las niñas que son cautelosas, las niñas de las cajas. Ven para acá. Y abren una caja, prenden el bombillo y le guiñan el ojo al último de la fila del lado. Guiñón, guiñón. Y ese se va. Sí. Pero mal porque no debería ser al último de la fila. Es que si no es al último y le dice a la señora que sigue. Hasta ahí descuadró la fila, claro. Se daña la fila. Cuando unas dicen en voz alta, esta caja está habilitada. Eso. La técnica es la misma que un desastre. Quedarse quieto. Sí. Sí. Porque todos... ¡Pum! O moverse así, pero en el mismo puesto. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, todos corromos! ¡Ah, cristal, cristal! Ah, hay que generar pánico. Pánico para... ¡No vas a la caja! ¡Ah, corre, corre! Eso. Pero se queda uno ahí. Sí, sí. ¡Ella la abrió! ¡Ella la abrió! ¡Vamos todos! ¡Todos! Sí, sí, sí. ¡Ataque peones! ¡Cuidado! Y uno manda a la gente como peones allá adelante y no se queda ahí en la... Eso, sí, sí, sí. Pero cuando el bus se para adelante, es un caos total porque no hay nadie que organice. Nadie, nadie. La salvaje calle. Ahí, sí, sí. Y dependiendo de la actitud de las personas, lo más difícil de organizar, top actualizado 2017. ¡Ete! ¡Ete! Top número 10. A la familia en fiesta donde se está bebiendo para foto del recuerdo. Eso es muy difícil. Muy difícil. Uy, no, no, no. Fiesta, pero... Si sobrios es un problema. Tiene que haber alcohol. No, 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 imagínese. Cuando llegan unos, se van los otros. A ver, la señora llegan. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Está bebiendo. Oye, espera, que falta el perrito. ¡Veja, mira la foto! Eso sí. Es que no ha llegado los maridos. Vámonos mientras tanto. Llegan los maridos, sí. Sí, sí, sí. No, pero cuando es con niños y uno necesita que el niño sonría, que mire a la cámara. ¡Ay, mira! Mira a Lorenzo, pero no mira. O el perrito. El perro no quedó mirando. Los perros nunca ven a la cámara. Que es, gracias a Dios. ¿Para qué meten a los perros en las fotos? Porque hacen parte de la familia, Karen. Hay que poner una galletita en el lente, sí. Sí, los perros. Yo le digo, ¡Teo, la galletita! ¡Teo, la galletita! No, no, no. Sin la foto. Pobre perro. No, ellos quedan ahí para el recuerdo. Hay unos que son posudos más que los niños. Le voy a regalar a Simona un perrito bien hermoso. Uy, buen regalo. Regáleselo, regáleselo para que no tenga que ir a visitar a su casa todos los días. No. Lo más difícil de organizar Top Actualizado 2017. ¡Este! Top número nueve. Sí, sí, sí. Las solicitudes de amistad nuevas y los amigos de Facebook para eliminar los que... Jan y Fun y Fa. Eso es muy difícil de organizar. Ah, no, eso no lo organiza nadie. Eso es una mamera. Usted va a eliminar el número ocho y ya se le dio mamera. Eso es cierto. Sí, de acuerdo. Uy, uy, Dios mío. Dios mío. Lo más difícil de organizar Top Actualizado 2017. ¡Este! Top número ocho. El cajón de las medias, cucos y calzoncillos. Eso no, es muy difícil de organizar. A mí me duran dos días organizados. ¿Pero ustedes sí lo organizan? Muy difícil, sobre todo el de las medias. Ajá. Ese sí, sí. Y los cucos los pone uno clasificados por tanga, atrapapedos, blancos, negros. Me imagino. Y además es muy difícil doblar un calzoncillo. Eso se desdobla de una, ¿no? No, yo no lo doble. En torre. Un cuco peor. ¿No? Yo no los doble. Un cuco sí que es difícil. A mí me da piedras cuando uno tiene una media, pero solo aparece una. Y revuelca todo para buscar la pareja. A mí no me importa porque yo me puedo poner una media de una y otra de otra y no me molesta. Uy, ¿cómo le decimos Suso Rodríguez? Soy re loco. Uy, qué locura. ¡Qué locura el payasito! Yo soy re loco. ¡Es un payasito loco! Lo más difícil de organizar top actualizado 2017. ¡Este! Top número 7. Las ideas cuando le preguntan a quemarropa en la casa por qué llegó tarde y con colorete en la blusa. O con la camisa. Es que, es que, es que, me pelé con un payaso. Eso dice todo. Estaba pelando con un payasito. Ah, bueno, sí, sí. Ah, bueno, siga. Pero sí le pueden creer. Ah, siga tranquilo. Fácil. Siga usted. Fácil, sí, sí. Pero las ideas muy difíciles de organizar, los más difíciles de organizar top actualizado 2017. ¡Este! Top número 6. ¡Este! Uy, esto era el número 1 porque a veces me mandan a organizarlo, pero quedó de 6, hombre. Qué cosas. ¡Los collares del cajón! ¡Uy, los collares! ¡Los collares! ¡Uy, sí, las mujeres! ¡Los collares! Y peor cuando se les enreda uno... No sé cómo hacen para sacarlos. ¡Uy, no cuando se les enreda esa vaina! ¡Uy, sí, qué enredo! Tienen razón. Y peor cuando se les enreda uno... ¡Uy, por ejemplo, la cadena con el pelo! ¡Uy, eso duele mucho! Pero existen... No, yo no sé si existen cajones especializados para organizar collares. Sí, Maxito, hay uno que se pega a la pared y parece un cuadro, un cuadro grueso. Y ahí acomodan las cadenas para que no se les... O los collares para que no se les enrede. Gracias a los inventores que solucionan nuestra vida. Muchas gracias. Desde las seis de la mañana, Vibra en las Mañanas.